Maestro no es aquel que sabe mucho, es el que te estimula siempre a estudiar. Es maestro quien te da la confianza, aquel que el saber puede transmitir. Los maestros van sembrando la semilla del saber y el conocimiento. Gracias maestro por su dedicación y compromiso. Gracias maestro por ser el complemento de la educación de mis hijos. Gracias maestro por enseñarme a no rendirme jamás. Gracias maestro por impulsarme a ser mejor cada día. Gracias maestro porque con tu enseñanza has dejado una gran huella en nuestro interior. Gracias maestro por tus lecciones, tu paciencia y tu cariño. Gracias maestro por darme lo mejor de ti, por darme algo que nadie más me puede quitar, educación. Gracias maestro por enseñarme a creer en mí, por enseñarme a sacar lo mejor de mí y por enseñarme a creer cada día más en mí. Gracias maestro por su paciencia y cariño, que tanto nos ayuda a crecer como personas. Gracias maestro por enseñarme a volar. Gracias educador y educadoras por tu paciencia y compromiso para enseñarnos todo lo que sabes. Gracias maestro por enseñarme a vivir. Gracias maestro por brindarme sus conocimientos y su amistad. Gracias maestro por enseñarme a luchar. Gracias maestro por enseñarme a juntar letras. Gracias maestro por guiarme por el camino de la vida. Gracias maestro, porque por usted soy quien soy. Queridos compañeros, yo también soy educador. Quiero felicitarlos en este día por esa labor tan loable que hacemos para que Colombia sea cada vez mejor.